¡A el subterráneo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Cuántos somos? Creo que 19, compañero. No, 18. Manuel acaba de morir. ¿Armas? Nos faltan ametralladoras y bazocas. Tendremos que conseguir. La una y diez. Llevamos aguantando más de tres horas. ¡La puerta! Han derribado la puerta principal. Entrarán como quieran. Salgamos, salgamos enseguida. ¡SUSPITAL! ¡SUSPITAL! El compromiso que yo contraigo ante mi conciencia y ante el pueblo actor fundamental de esta victoria, de ser auténticamente leal en la gran tarea común y colectiva. Lo he dicho, que mi único anhelo es ser para ustedes el compañero presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.